Ya me iré, perdiste todo tu interés hacia mí, hacia mí No dabas tu parte y la comunicación se nos fue, se nos fue Yo me quedé en cero otra vez, maldito amor que me quebró mi alma Y todo el peso lo cargué en mi espalda, en mi espalda Si tal vez digo que me voy a hacer, cosas pa' que termine con mi vida Y es que sin ti no encuentro una salida, una salida Yo te deseo que te vaya bien, si te preguntan por mí solo diles Que fue mi culpa y que tú decidiste, es mejor irte Vas a extrañar todos los momentos Cuando llegábamos tarde a tu casa Y en sudados del carro y a tu cama, noches largas Tú fuiste mi primera para todo Y ahora como diablos eso me borró Tanto beso y abrazo que a mí Me quebró a mí y solamente a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!